El segmento del Taekwondo ITF está en Simplemente Corrientes y en este programa número 1018 seguimos con las repercusiones de la Masterclass que se realizó en la ciudad de Resistencia. Para nosotros una alegría que en el Chaco se haga la primer Masterclass en la segunda en el año, pero un honor tener acá el Master de Marchi con nosotros, una filial más que se incorporó hace muy poco tiempo con ellos, muy contento porque la convocatoria es más de 100 instructores y es una alegría para mí porque en un lugar como Resistencia, donde el Taekwondo, hay varios tipos de Taekwondo, sigue marcando la diferencia esta asociación como la ACT de Corrientes que está siendo muy fuerte acá en Resistencia. Así que la verdad que muy contento como Resistenciano, como chaqueño, pero también contento porque apoyó todo Corrientes en el interior, gente de Paraguay, ustedes lo habrán visto, gente del interior del Chaco como Machagay también. Así que estamos muy contentos de esta Masterclass internacional. ¿Qué se aprende en una Masterclass, Rubén? Más que nada se corrige detalles, errores que a veces porque nos malacostumbramos creemos a nuestra manera. En un curso es como que se clarifica y bajamos línea a todos los lugares. O sea, lo que yo corrijo, se corrigen mis alumnos, a la vez la ciudad, a la vez la provincia. Se oficializa un curso para todo de la misma manera. Te sacas las dudas, te perfeccionas, te das cuenta que así no era, era que vos creías que estabas haciendo bien y estabas haciendo mal. Uno se perfecciona. Yo creo que si vos no te perfeccionás, no podés avanzar. Pasa en la educación, pasa con los abogados, pasa con los contadores. Si uno no se perfecciona, no puede avanzar. Todo esto suma ya para un mes de mayo ambicioso, lleno de competencias. Sí, mire, en mayo tenemos el torneo en Buenos Aires, en corriente también. En junio el primer torneo de taekwondo kit infantil acá, también en resistencia. Y bueno, y haciendo lo posible para acompañar al máster al mundial. Tenemos cuatro integrantes bien preparados, estamos luchando con el gobierno a ver si podemos llegar al cometido, pero seguro que dos o tres de resistencia también se suman a la gente de corriente para el mundial en Inglaterra. Gracias por recibirnos hoy. No, gracias a ustedes por estar nuevamente, así que ustedes son de la familia. ¡Gracias!